¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy Julio Luis García. Y hoy, como todas las semanas, iniciamos la transmisión multiprataforma de Revista MOA a través de Facebook, a través de YouTube, pedacitos y fragmentos a través de TikTok y de Instagram Live. Bueno, sé que estos días, por un lado, pueden ser coloridos y festivos y llenos de sabores y de olores y de luces cuando montamos la ofrenda. Pero cuando vamos enfrentando la pérdida de un ser querido, estos días tienen una tonalidad distinta. Se viven distintos, se sienten distintos. Y de acuerdo con la cercanía de la pérdida o de acuerdo con la importancia de la persona en nuestra vida, de la persona que perdimos, pues sin duda los matices son enormes. ¿Y cómo lo enfrentamos? ¿Cómo nos preparamos para algo que es inevitable? ¿Cómo podemos armarnos de mejor forma para que el duelo nos tome mejor parados o nos agarre mejor parados? Existe eso. Se puede lograr. Es algo que estaría a nuestro alcance poder hacer, poder lograrlo. Por eso quisimos dedicar este espacio hoy aquí en Consultorio Mua para hablar justo de cómo se enfrenta, cómo enfrentar la muerte o la pérdida de un ser querido. Y para eso les quiero presentar a una invitada nueva en Consultorio Mua, esta anatóloga, paliativista y conferencista. Es autora del libro Abrazar hasta el último aliento. Es cofundadora del Instituto de Centro de Cuidados Paliativos de México y es consultora independiente y fundadora de Caminos Paliativos de Luz. Es consultora familiar, paliativista y le damos la bienvenida a Miriam Israel. Miriam, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Oye, Miriam, a ver, nada más por mera curiosidad, cuéntanos qué hace un paliativista. Mira, los cuidados paliativos es esta atención que se le da a una persona cuando la enfermedad ya no está respondiendo al tratamiento curativo. En lugar de seguir buscando una sanación que sabemos que no va a venir y entonces hacemos un cambio de enfoque para buscar la calidad de vida del paciente hasta el último día. Y esto se puede lograr a través de los cuidados paliativos, como a través del control del dolor físico, ¿sí? Y de los síntomas que se van presentando a través de identificar lo que está sucediendo desde la realidad y poderlo aceptar desde ahí, ¿sí? Y haciendo una hermosa despedida que sí es factible prepararnos para poder hacerlo. Y entonces los cuidados paliativos es esta atención que se le brinda de forma integral tanto al paciente como a la familia para que viva lo mejor posible hasta el último día. Miriam, ¿no es de repente cuando, supongo, cuando entras en contacto con las familias y que entra la dinámica de los cuidados paliativos en un paciente o en un familiar, en un ser querido, no empieza ahí el duelo? ¿No es de repente una sensación de ya no hay nada que hacer? No, el duelo, ¿sabes cuándo comienza? En el momento que el paciente ya no se siente bien. En el momento que empieza a perder su salud, ahí empieza el duelo. Ese es el momento cuando nosotros empezamos a sentir esta falta de salud, esta falta de movilidad, empezamos a sentir esta falta de independencia, de autosuficiencia, ahí es cuando empieza el duelo. Y no nos damos cuenta que lo que estamos viviendo es un duelo. Porque yo nada más sé que no me siento bien y estoy de mal humor porque no me siento bien. O mi papá no se siente bien y entonces mi papá empieza a agredirme. Y yo no entiendo qué le pasa a mi papá y lo tomo como algo personal. Pero cuando yo me doy cuenta que mi papá tiene un malestar físico, desde ahí puedo acompañarlo. Desde ahí puedo preguntarle, ¿qué está pasando, jefe? ¿Sí? Y vamos al médico, vamos a ver qué es lo que tenemos para poderlo ayudar. Déjame contarte que, y esto es algo bien importante, el duelo es un sentimiento que nos hace sufrir por una pérdida. Y a lo largo de la vida vamos teniendo muchas pérdidas. Y estas pérdidas son acumulativas si es que no las trabajamos. Y entonces muchas veces podemos estar llorando por una cosa cuando realmente lo que estoy llorando son los duelos que traigo detrás que no he podido trabajar. ¿Sí? No estoy llorando por lo que está sucediendo ahorita, sino por todo lo que no he llorado y por todo lo que no he trabajado. Esa es la importancia de poder tener una asesoría tan atológica, ¿sí? Que te estoy hablando de una, dos sesiones para ver cuáles han sido las pérdidas. Irte al inicio de las pérdidas. Te voy a poner un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Hace poco me llama una señora y me dice que tiene un duelo, un luto, porque murió su hijo, y entonces el duelo, su hijo estaba metido en drogas, etcétera, pero ella ya venía a venir el fallecimiento, ¿sí? Pero lo que sí no fue que el marido la abandonó. Su duelo era no por el hijo, sino porque el marido la abandonó. ¿Te das cuenta? Y entonces va una cosa de la mano cuando no lo trabajamos. Esa es la importancia de hablarlo. Esta es la importancia de comunicarnos. Y esta es la importancia de capacitarnos mientras el paciente está vivo, ¿sí? Mientras el paciente está en este proceso de la enfermedad, mientras el paciente está, que puede recibir nuestra despedida. Es maravilloso poderlo hacer. Es que, Beti, esto que nos estás explicando, cómo de repente podemos pensar que el duelo es por una situación cuando en realidad hay otra condición, otra pérdida ahí escondida. Entonces, creo que ya para entrar justo en el tema que nos planteamos en esta ocasión, por la fecha, porque en México estamos conmemorando el Día de Muertos, porque hay, por un lado, decía al principio, este espíritu de festividad y de añoranza, pero por otro lado mucha tristeza cuando los duelos son muy recientes, ¿no? Cuando las pérdidas, mejor dicho, son muy recientes. Y qué importante es identificar en el duelo o en el proceso ¿qué es lo que me está doliendo? ¿Cómo se logra eso, Miriam? Es un proceso. No hay varita mágica, ¿sí? No hay nadie que te pueda decir, ah, mira, esto es tu dolor. No. Tenemos que vernos, tenemos que irnos a los antecedentes. Tenemos que ver qué es lo que sucedió, qué es lo que hay por detrás. Y mira, ahorita tocaste un tema muy importante. Ahorita las pérdidas que hemos tenido por el COVID son magistrales. ¿Por qué? Porque no tuvimos oportunidad de despedirnos, porque ni siquiera tuvimos oportunidad de ver a nuestro ser querido y confirmar que es nuestro ser querido y confirmar que está muerto y confirmar a través de todos estos rituales, ¿sí? El fallecimiento. Y entonces tenemos este pendiente. Pero no nada más vivimos la muerte del abuelo, del papá o del hijo, sino vivimos también la pérdida de la libertad. Y vivimos también la pérdida económica. Y perdimos también la confianza. Y perdimos también, y perdimos y perdimos. Y te acuerdas, el duelo es un sentimiento que nos hace sufrir por una pérdida. Y entonces hemos estado acumulando las pérdidas y necesitamos trabajarlas. Ahorita es indispensable que nos pongamos a trabajar sobre nuestras pérdidas. Qué importante. No, como lo decías hace un momento, no hay una guarita mágica. No hay, el duelo no tiene atajos, ¿no? O sea, no es como que uno pueda tomarse una pastilla y al otro día ya no sentir, aunque dan ganas. No es que uno ya no pueda, ya diga, no, ya no quiero, ya no quiero llamarte. Dices esto que las pérdidas son acumulativas cuando no las atendemos y cuando no las cuidamos. Y claro, yo creo que una de las sensaciones muy, muy comunes en la gente allá afuera es esta sensación de cansancio, de hartazgo, de decir, ya basta, ¿no? O sea, ya basta. Primero dos años de pandemia con complicación, complicación, complicación y luego muertes muchas cercanas y luego en familias donde fue terrible, donde no se moría una persona. Se morían tres, cuatro, cinco integrantes de una misma familia. Y entonces, ¿cómo te sobrepones? Más esto que nos decías, estas pérdidas de las certezas que conocíamos, del mundo que conocíamos. Y entonces, claro, todo el mundo andamos con una sensación de agotamiento que no podemos ni con nuestra alma, ¿no? Y ahí te va. La palabra sufrimiento es un golpe a nuestro ego cuando no se cumplen con las expectativas que yo tengo. Y entonces estamos sufriendo porque yo tenía otras expectativas de vida. Yo esperaba que la pandemia terminara a las tres semanas y no terminó. Yo tenía las expectativas que iba yo a estar de la mano con mi pareja, íbamos a ser viejitos, íbamos a ir al parque y ya no está eso. Tenía yo la expectativa de que me iba yo a casar y no me pude casar. Tenía yo expectativas y entonces la falta de expectativas, el no cumplir con esas expectativas es lo que me genera el sufrimiento. Y te voy a poner un ejemplo hablando de cuidados paliativos. Cuando tú sabes que la enfermedad no responde al tratamiento curativo, te vas a cuidados paliativos, dejas de tener la expectativa de una sanación. Puedes tener la expectativa de que el paciente no tenga dolor. Puedes tener la expectativa de que el paciente esté cómodo, que el paciente tenga, se sienta bien. Eso sí lo podemos cumplir, ¿sí? Y entonces dejamos de sufrir. Si yo le doy a mi papá el medicamento para el dolor pensando que con eso se va a sanar, por supuesto que sufro cuando veo que no se sana. Pero cuando yo le doy el medicamento para el dolor y veo que se le quita el dolor, entonces ya me entra la tranquilidad, la sensación de haber cumplido, porque logré que mi papá se le quita el dolor. Esa era mi meta y la logré. Ahorita nos vas a contar un poco de la sensación y el, como la diferencia que pinta en un duelo o en una pérdida, la sensación de haber cumplido. ¿Por qué es tan importante? Y esto me remite necesariamente a esta famosa canción que ya no me acuerdo de quién es, pero de en vida hermano, en vida, ¿no? O sea, de no llenes las tumbas de flores y no llenes los planteones de flores y demás. Si no es lo que tengas que hacer en vida. Todos los que tenemos papás, todos los que tenemos abuelos, a ver, todos los que tenemos relación con otras personas, es decir, el resto de la humanidad completa. ¿Por qué tendríamos que prepararnos para una pérdida? Porque hay una gran diferencia de cómo enfrentarlo. Es una diferencia abismal entre lo que es estar preparado para el próximo fallecimiento a no estarlo. Te voy a poner un ejemplo. En el libro se manejan cuáles son los signos y síntomas que nos dicen que el final ya se acerca. Y entonces uno de ellos es que el paciente deja de comer. Y automáticamente, ¿qué es lo que hace la familia? Lo pueden llevar al hospital para que le pongan una sonda nasogástrica. O lo pueden llevar al hospital para que lo intuben. Cuando ya el paciente tiene un enfisema pulmonar o tiene un cáncer en los pulmones. Entonces, ¿con qué fin estamos alargando esta agonía? Lo único que hacemos es sufrir y alargarle la agonía al paciente. Sin embargo, si yo sé que este es uno de los síntomas que se presentan, voy a decir, ok, aquí está. El fin ya se acerca. ¿Qué puedo hacer? Ok, puedo hacer el despedirme. Puedo hacer el entrar al cuarto y decirle, papá, te honro como mi padre. Te agradezco la vida y los valores que me diste. Te agradezco el que me hayas hecho esta mujer porque gracias a ti soy lo que soy, ¿sí? Te pido me perdones por cualquier acto o omisión. De mi parte te perdono el que hayas llegado borracho o te perdono las nalgadas o te perdono tu ausencia. O, de momento, no puedo perdonar la violación que me hiciste. Que quede muy claro, de momento, yo voy a perdonar cuando yo esté lista para perdonar. ¿Correcto? Pero necesito decirlo para yo ponerlo sobre la mesa y que el paciente se dé cuenta del daño que me hizo, que me causó. Y luego, fíjate, el cuarto punto, que este es bien importante. Muchas veces llega la llamada telefónica de, por favor, doctor, quítele, bájele el medicamento a mi papá, la morfina, lo está haciendo alucinar. Espérate, ¿cuáles son sus alucinaciones? Es mi pregunta clásica. Lo primero es, es que está diciendo que anoche vino su papá y estuvo platicando con él y dice que le habló y que le dijo. Digo, espérate, no está alucinando. Tu papá realmente anoche vio a su papá y tu papá, lo que mejor puedes hacer por él es decirle, papá, no temas, tómale la mano y vete con él. Pero para eso tenemos que estar preparados, para eso tenemos que saber que ese es uno de los síntomas que nos dice que al final ya está muy cerca. Otro de los puntos importantes, o sea, te decía yo, honrar, agradecer, perdonar y soltar. ¿Sí? Soltar quiere decir, decirle al paciente, por el amor que yo te tengo, yo te dejo ir. Quiero que sepas que me duele verte como estás y por eso mismo deseo que estés tranquilo, que puedas descansar, que te puedas ir en paz. Tómale la mano a tu papá y vete en paz. ¿Sí? Qué diferente actitud. ¿Te das cuenta? Sí, sí, creo que un poco lo que nos puede pasar, lo que nos podría pasar a muchas y a muchos es que el simple hecho de imaginarnos la pérdida de un ser querido asustache y duele mucho cuando lo estás atravesando. Entonces resulta un poco complicado, evidentemente sé que es muy imposible porque sí te agarra, te agarra en un lugar distinto cuando por lo menos conoces los conceptos, entiendes los conceptos y lo abordas o lo transitas desde un lugar como como más preparado, pero pero cómo convencernos, cómo cómo dejar entrar estas estos cuatro pasos, estas cuatro lecciones cuando estamos teniendo dolor, cuando dejamos cuando el dolor se convierte únicamente en reclamo, se convierte únicamente en ira, ¿cómo cómo se hace? Ay, híjole, escuchando, conversando, capacitándote, mira, duele mucho más cuando no hay una despedida. Cuando el paciente muere y no lograste despedirte, ahí es cuando realmente hay un gran dolor, hay un gran sufrimiento porque no lograste hacer este cierre. Cuando tú lo sabes con anticipación, pero te voy a decir algo, yo no sé si tú tengas hijos, pero en este momento, si llega tu hijo o llegas tú con tu mamá, la abrazas y le dices mamá, gracias por la vida, ¿qué va a pensar mamá? ¿Que te estás, que se está muriendo? No, te va a escuchar y va a recibir tus palabras con todo el amor del mundo. Si estás de acuerdo conmigo, no necesitas estar en esta situación de terminalidad para poder agradecerle a un padre la vida que te dio. No necesitas estar en esta situación de terminalidad para darle las gracias, para pedirle perdón, ¿sí? O para decirle gracias por la mujer que me hiciste, gracias por tus valores. No te preocupes, en diciembre vamos a seguir haciendo las cenas de Navidad en la familia. Te estás comprometiendo, pero al mismo tiempo no estás diciendo nada. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Estoy pensando, Miriam, en la gente que decías hace un momento también, con esta, con la pandemia que todavía estamos ahí medio entendiendo si salimos o todavía seguimos medio inmersos en, pues hubo muchas muertes, hubo muchas pérdidas, decíamos, algunas pérdidas o de algunos duelos en cascada con pérdidas simultáneas, que evidentemente, pues tendrán o tendremos distintos grados de conocimiento, capacitación, entrenamiento, de las herramientas que la tanatología nos da para poder, reitero, transitar estos momentos de pérdida. ¿Qué les puedes decir? ¿Qué puede hacer alguien que este año, el año pasado, en el transcurso de esta pandemia, perdió a un hijo, a un papá, a una mamá, a un abuelo, a una abuela, a una pareja? ¿Cómo, cómo, dónde se empieza? O sea, los que se sientan todavía atorados en el dolor, los que se sientan todavía en este pantano lodoso, en el que no pueden caminar, ¿por dónde empiezan? Número uno, por reconocer la pérdida. Por reconocer que esto que te está doliendo profundamente es esa pérdida, o quizá una pérdida anterior, o quizá una más anterior. Reconocer cuál es tu pérdida, ¿sí? Cuál es tu pérdida principal. Pero vamos a hablar de que ya se trabajaron las pérdidas anteriores y estamos hablando de la pérdida de la pandemia, ¿sí? Lo que yo siempre les recomiendo ahora es, número uno, siéntate y escríbele una carta en donde le digas, te honro como mi padre, como mi madre, te agradezco la vida. Si eres adoptado, tienes padre y madre de crianza, padre y madre biológico. Aunque no hayas conocido a tu papá biológico, es importante que le agradezcas la vida, ¿sí? Porque gracias al esperma estás vivo. Número tres, te pido perdón por cualquier acto o omisión, ¿sí? Cualquier cosa que yo he hecho o dejado de hacer que te pudo haber ofendido. De mi parte, bla, 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 de mi parte te perdono, es equisituación. Fíjate que aquí muchas veces manejo el, cuando hay un problema con, por ejemplo, te pongo un caso de ayer, cuando hay un problema con una hermana que se quiere robar la casa de la mamá, decirle, en nombre de mi hermana fulanasia, te pido perdón por el egoísmo, por su avaricia, no sabe lo que hace, pero nosotros la dejamos ir y te pido que tú no te enganches con eso, ¿sí? Número cuatro, por el amor que yo te tengo, yo te dejo ir, pero aquí te pongo un paréntesis. ¿Cuántas veces entramos al cuarto con papá y le decimos, papá, échale ganas, tú puedes, tú puedes, papá, ¿sí? Salimos del cuarto y le decimos, señor, por favor, por lo que más quieras, ya llévatelo, porque no lo quiero seguir viendo sufrir, ¿sí? No es que ya quiero su muerte, quiero que descanse. Y entonces el poder hacer esta parte de la despedida, ¿sí? Por supuesto que nos ayuda a no tener, a no estarlo cargando aquí atrás, ¿sí? No sé si me expliqué. Sí, sí, te entiendo bien. Otra de las cosas que yo les sugiero hacer es, haz esta carta, ponla en un sobre, ponla en el altar, ¿sí? Y cuando la pongas en el altar, cuando termine ahorita la época de los muertos, entonces quémala y deja que el humo la lleve a donde, el humo se vaya a donde tenga que llegar. En la familia es importante que nos sentemos, ya sea por Zoom, ya sea por cualquier medio, que nos sentemos y hagamos una despedida, honremos la vida de mamá, de papá, ¿sí? ¿Cómo? Nos sentamos entre todos y vamos a dialogar lo que aprendimos de mamá. ¿Cuáles son las lecciones que me dejó mi mamá? ¿Cuál es la receta que más me gusta de las que me dejó mi mamá? ¿Sí? ¿Qué es lo que, cómo le vamos a hacer para diciembre? ¿Quién va a hacer la fiesta? ¿Cómo nos vamos a acomodar? Y entonces, hacerle cuenta que mamá está presente, ¿sí? Para honrar su vida y agradecerle a mamá esta vida y esta familia que tenemos, que generalmente es una familia disfuncional, que quede muy claro, eso lo sabemos todos, ¿sí? Y todos tenemos estiras ya flojes y todos, ¿sí? Pero es importante hacer este ritual como de despedida y brindar por la vida de mamá. ¿Cuál vemos ahora? ¿Cuál es el papel de la familia? ¿Cuál es el papel de los amigos? ¿Cuál es el papel de toda la tribu que está cercana a alguien que está atravesando por un duelo o por una pérdida? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se acompaña? ¿Cómo se vuelve uno un buen apoyo para otro? Uf, vaya pregunta tan hermosa. Ahí te va. Número uno, acércate, tócale el hombro y dile, ¿cómo te puedo ayudar? Tú dime a mí lo que tú necesitas para que yo te lo otorgue. Ah, pues dame la salud. No, pa, pídeme algo que yo te pueda dar. Te puedo poner más cómodo, te puedo dar más medicamento, te puedo ayudar, te puedo traer un tamal, ¿sí? No, pero es que no puedo comer tamales. Vamos a comer un tamal, lo masticas y lo escupes, pa. ¿Quieres que te prenda un cigarro? Apague el oxígeno, por favor. Préndele un cigarro y pónselo aquí entre los dedos. Vas a ver la delicia, cómo lo disfruta. Claro, si era una persona que estaba acostumbrada a fumar, ¿no? Si nunca ha fumado, no lo vayas a hacer. Pero es importante el ayudarle al paciente para que cumpla sus deseos, para que cumpla sus anhelos, para que no se quede con esta sensación de chin, no lo hice, ¿sí? Muchas veces puede ser que necesitas cerrar con un hermano que tiene un problema, que tuvo un problema de negocios o que tuvo un problema de, ponle el nombre que quieras, y necesitas cerrar. Hay que localizar al hermano. Y si no se localiza al hermano, decirle, papá, en nombre de tu hermano, yo te pido perdón. Para ayudarlo a cerrar. Para ayudarlo a concluir. En el libro hay anécdotas. No son anécdotas, son historias. Vividas con cada una de ellas, con una familia en donde dice qué hacer y qué no hacer. Cómo podemos ayudarle al paciente realmente a concluir con un broche de oro su vida y qué no hacer para evitar que termine en terapia intensiva solo, ¿sí? Sin compañía, en cuatro paredes, entubado, con, ¿sabes? Con tubos por todos lados y que la familia tenga que pagar, que firmar pagarés para que le entreguen el cuerpo. Eso hay que evitarlo a como dé lugar. No por el dinero. No nos vamos a parar por el dinero. Pero sí, si vemos que no hay una posibilidad de sanación, ¿hacia dónde nos estamos encaminando? Hay una historia muy linda de una chica que me estaban solicitando dinero para conseguirle para la quimioterapia. Creo que eran 40, 50 mil pesos para cada una de las quimioterapias. Y entonces fui a hablar con ella, fui a ver en qué estado estaba y realmente no había curación. No había hacia dónde ir. O sea, le iban a poner la primera quimio por de 60, 30 mil pesos. La segunda quimio iba a morir toda quemada, o sea, no en buen estado. Y le pregunté, ¿cuál es tu anhelo? Y me dijo, me quiero ir con mis hijos. Quería yo ir con, quería ir con mis hijos hasta, quería yo ir a Acapulco. Le digo, ¿y si te consigo el dinero nos podemos ir a Acapulco? Conseguimos para que se fuera a Veracruz con su familia. ¿Y sabes qué? Hicieron un hermoso ritual frente al mar con sus hijos, bien dirigido, ¿no? Fue una experiencia maravillosa para ella y para sus hijos también, y para la mamá de ella. Entonces, el hecho de que los niños supieran quién se iba a hacer cargo de ellos después de que mamá falleciera, etcétera, son cosas que podemos llevarlos de la mano, ¿sí? Para ver qué es lo que viene. Cuando tú sabes qué es lo que viene, es mucho más fácil enfrentarlo que cuando de repente, mira, estás de visita en una casa, en casa de Juan, ¿sí? Y de repente llegas, tocas el timbre y se oye, claro, te espantas porque no tienes idea de qué perro está allá atrás y no sabes de qué tamaño es, ¿sí? Y si te va a atacar. Cuando tú entras y ves que está atrás de una reja y que no es más que un perrito chihuahueño y que no te puede hacer daño, entonces, entra la calma. Es exactamente lo mismo cuando estamos esperando el fallecimiento y nos damos cuenta que hay bien el fallecimiento, pero dejamos de sufrir y nos abocamos para ayudar. Tú me preguntas, como medio que estamos alrededor, ¿qué podemos hacer? Preguntar, número uno, al cuidador primario, preguntarle en qué te puedo ayudar. Porque él es el que sabe, sobre todo, qué es lo que necesita el paciente. Cuando el paciente está dormido, necesito que mi cuidador primario duerma, que descanse, no que se ponga a trapear y a cocinar y hacer la limpieza, la lavada de la ropa. Y entonces, acercarte y decirle, ¿me permites que te traiga la comida para esta semana? ¿Me permites que me lleve la ropa para lavarla en la lavadora? ¿Me permites que te acompañe o que puedo acompañar a tu esposo durante un par de horas para que tú te vayas y te distraigas con tus amigas? Estar ahí presente y decir, ¿cómo te puedo ayudar? Tú dime a mí lo que necesitas para que yo te lo brinde. De acuerdo, vean qué importante. Como muy aleccionador, como muy ilustrador. Porque generalmente, cuando estamos en contacto con alguien que o está como cuidador principal de una persona que está en una etapa terminal, o cuando estamos como cercanos a alguien que ya está atorizando por una pérdida, pasando por un proceso de duelo, generalmente la tendencia es como anular lo que esté sintiendo, ¿no? Las típicas frases de ya no llores porque con tus lágrimas no lo dejas descansar. O este, no, ¿tú crees que tu mamá, tu abuelita, tu papá te querrían ver así? O sea, de repente tenemos como que nos incomoda mucho el dolor del otro. Y entonces queremos fijárselo como si fuéramos una pastilla mágica, ¿no? Así es. O la otra. Los hombres no lloran. Cuidado. Cuidado, porque esto es importantísimo. Los hombres tienen derecho de llorar. Miriam, corríganme si lo percibo mal, pero creo que esto que hemos platicado en estos primeros minutos podrían aplicar perfectamente o me cuadra muy bien para una muerte esperada. Pero, ¿qué pasa cuando es una muerte por accidente? O muchas de estas muertes por el COVID, ¿no? Donde conozco, conocí casos muy cercanos donde al familiar se lo llevaban en la ambulancia de la casa toda la familia contagiada de COVID y una o dos semanas después se enterían que el familiar había muerto, ¿no? O sea, sin poderlo ver, sin haber hablado nunca con él, sin saber nada. Y también pienso, vivimos en un país con una cantidad enorme de desaparecidos. Gente que no supo qué pasó con su familiar. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se enfrenta a eso? Mira, es muy difícil precisamente por eso, porque no hay rituales. Pero los rituales los podemos hacer nosotros. Nosotros nos podemos sentar y hacerle una carta en donde nos despidamos, ¿sí? En donde le agradezcamos. Es que lo peor, mira, cuando tú hablas con un familiar de alguien que fallece en un accidente, que dicen mis maestros que no existen los accidentes, pero no es tema de esta plática. Cuando alguien fallece en un accidente, ¿sí? Lo peor es que no le dije cuánto lo amaba. Nunca le dije cuánto lo amaba. Nunca le dije que lo perdonaba yo porque me había robado los cambios. Nunca le dije, no le dije, no le dije, no lo abracé. Entonces, es tan importante el sentarnos y darnos cuenta. Por eso, no es que descubrí el agua tibia, por favor, que quede muy claro. No es que yo estoy diciendo esta es la magia. No, no es la panacea. Pero, tomando en cuenta la tanatología, los cuidados paliativos, la cabalá, las constelaciones familiares, la logoterapia, la bla, la bla, la bla, tomando en cuenta todo eso, es por lo que me atreví a poner el orden a los cuatro puntos. Cuando tú lo haces en orden, pones orden en la cabeza, puedes poner orden en tu corazón y lo puedes plasmar en un papel. De otra manera, llegamos al cuarto, o llegamos al escritorio y no tenemos idea de por dónde empezar. Siempre yo les recomiendo honrar, agradecer, perdonar y soltar. Y desde ahí, por supuesto, puedo terminar de cerrar este ciclo haciendo un brindis por la vida de mi mamá y agradeciéndole, ¿sí? O por mi hijo. O sea, no tenemos edades para morir, ¿sí? Ni tenemos ciertas, solamente ciertas circunstancias como es el COVID o como es eso. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué me va a pasar a mí dentro de diez minutos. Bueno, espero terminar con esta entrevista y ya después veremos. cuéntanos la experiencia del libro, cuéntanos cuando la gente lea, cuando la gente busque abrazar hasta el último aliento, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el viaje que el libro tiene con el libro? Te cuento una historia, rápido. Cuando ya tenía yo el libro, le pedí a una persona, le pedí a una persona que es corrector de estilo que si lo podía leer y decirme qué opinaba y me mandó decir que ese libro, que ese papel no servía para un libro. Yo me quedé con el ups, ni modo. Pasaron un par de semanas y yo seguía escribiendo. Pasaron un par de semanas y se lo mandé a otro amigo y le dije porfa, Sabás, necesito que me digas qué opinas de esto y me lo manda de regreso y me dice, amiga, esto no sirve para un libro. Digo, a ver, a ti sí te tengo la confianza, dime por qué no sirve. Y me dijo, porque te estoy oyendo como cuando te oigo en un taller. Yo he estado en tus talleres y yo sé que lo estás escribiendo como lo hablas. Y le dije, eso es lo que quiero. Yo no quiero una obra de literatura, yo lo que quiero es que la gente tenga el libro en la mano y se dé cuenta que estoy ahí acompañándolos, que estoy ahí supervisándolos, que estoy ahí asesorándolos. Eso es lo que quiero que entiendan, que no están solos en todo este trayecto, porque esta soledad y saber que tú eres el único que estás sintiendo lo que estás sintiendo, que tú eres el único que deseas la muerte de tu hijo, ¿sí? Es tremendo. Pero cuando te das cuenta que también la mamá X vivió exactamente lo mismo que tú estás viviendo o algo parecido, te entra una tranquilidad de decir, no soy la única. Y desde ahí es este acompañamiento, es este deseo que la gente tenga el libro en su mano, lo lea y me diga, Miriam, me sirvió, aprendí qué esperar de la vida de mis papás, ¿sí? Que ya son personas mayores, qué esperar, cómo esperar su fallecimiento en su momento y ya sin miedo. Y entonces hasta una persona me dijo, necesito una terapia porque la verdad es que me dejó muy mal tu libro. A ver, espérate, ¿por qué te dejó mal? Es que mi mamá se puede morir. Claro, tu mamá no se puede. Tu mamá se va a morir. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero la importancia del libro es que te des cuenta que tienes, vas a tener las herramientas para poder vivir ese fallecimiento o esa trascendencia sin sufrimiento. Esa es la importancia. Ahora, nos cuentas sobre las pérdidas que, y lo voy a entrecomillar, se podrían entender como naturales, pérdidas por vejez, pérdidas por una enfermedad larga. ¿Qué pasa con los niños? Claro que, o sea, a ver, tengamos claro que todos somos susceptibles de morirlos en cualquier momento. A cualquiera nos puede pasar cualquier cosa. No pensaríamos que un niño se tiene que enfrentar con la muerte. ¿Cómo se acomparece? No pensaríamos porque pensamos que te falta mucho y que es de gente mayor, etcétera, etcétera. Y generalmente a los niños es a los que más se les evade del tema de la muerte y del tema de las pérdidas. ¿A partir de qué edad y cómo se hace? ¿Cómo le enseñas a un niño? ¿Cómo acompañas a un niño que va a atravesar esto? ¿Que él lo va a atravesar? O sea, que va a morir algún familiar o que va a tener alguna pérdida. Si es un familiar o mismo en un momento dado él es la persona que va a fallecer, hay gente muy especializada en esto. Yo no soy especializada en esto, te lo digo honestamente. Pero hay un capítulo en el libro que se llama ¿Cómo hablar con los niños de la muerte? Pero ahí te va. Una de las cosas y también lo manejo con los adultos que no quieren o no pueden entender lo del fallecimiento es comprender que que el cuerpo físico este cuerpo ya no está respondiendo ya no tenemos cómo sanar este cuerpo físico y entonces el alma la energía el prana llámale como le quieras llamar sale del cuerpo y esto físico es lo que vamos a enterrar no voy a enterrar a mi hijo no voy a enterrar a mi papá voy a enterrar el cuerpo a través del cual se manifiesta mi papá. cuando hay niños yo les recomiendo el sacar un video que es la trascendencia entre el gusano y la mariposa cómo se convierte en oruga cómo se convierte en crisálida y entonces cómo se convierte en mariposa y desde ahí comprender que la vida es una transición una tras otra tras otra un feto muere para que nazca un bebé el bebé muere para que nazca un niño el niño muere o trasciende para que nazca un adolescente el adolescente muere para que crezca y sea un adulto y entonces te das cuenta en la vida vamos teniendo muchas transiciones que si no nos quedamos cuenta pues nos quedamos en el eterno adolescente o nos quedamos en el eterno niño también pero es importante comprender que vamos de un escalón al otro al que sigue y es muy muy importante entender esto de acuerdo ahora cuando piensas en en lo inevitable en la o sea que es algo que primero todos vamos a tener pérdidas de familiares o de situaciones a lo largo de nuestra vida y todos en algún momento nos vamos a morir es lo único seguro que tenemos cierto ¿cuándo debería ser el momento adecuado para empezar a prepararnos a entenderlo a aceptarlo y y y y y ¿cuándo tenemos que leer tu libro? ahorita no mañana ahorita ¿por qué? porque no sabemos que nos depara el destino al leer el libro ¿sí? te vas a dar cuenta de nuestra fragilidad te vas a dar cuenta de las historias en donde casa tu historia en donde casa tu familia donde entra perfectamente bien y te vas a dar cuenta que puede ser en cualquier momento pero me voy a a desviar un poquito de 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 tu pregunta dicen mis maestros y yo les creo que nosotros tenemos un día de entrada y tenemos un día de salida del día de salida no lo podemos brincar y hemos escuchado y lo hemos vivido ¿sí? que cuando te toca aunque te quites y si no te toca aunque te pongas y entonces qué mejor que estar preparado ante una situación a la que posiblemente te vas a enfrentar hoy mañana dentro de un año ¿sí? o quizás no te toque vivirlo y te toque que a ti te entierren antes de que te toque enterrarlos a ellos pero te voy a contar una historia en una ocasión hace muchos años tuve que entré dentro de mis mis deseos de de aprendizaje entré a un taller para el desapego desapegarme de algo muy querido para mí y cuando dice el maestro dice ¿qué es lo más qué es lo más cercano a ti a tu corazón ¿qué es lo que más miedo te da? y yo pensé en mi hijo ¿sí? porque dije pues está creciendo la adolescencia la aborrecencia las drogas celesto aquello dije por supuesto que es mi hijo el que más me preocupa y hice un ejercicio ¿sí? de despedida y lloré como María Magdalena despidiéndome de mi hijo que bendito Dios mi hijo sigue vivo pero hoy en día cada vez que lo veo lo abrazo y lo beso como si fuera ¿qué te puedo decir? el ser más más esperado de la vida y cuando se va me despido de él como si no lo volviera yo a ver ¿por qué? porque esa fue la forma de desprenderme de él de desapegarme de él y no tengo o sea mi respuesta es él es dueño de su vida y puede hacer de su vida lo que él quiera no depende de mí si me sigues por eso te digo que es hoy no mañana ¿dónde lo pueden conseguir? lo pueden conseguir en cualquiera de las librerías de México está en está en Gandhi está en Sótano está en todas las grandes librerías está en Amazon ¿sí? y bueno ahí andamos perfecto Miriam Miriam es raya tanatóloga muchas gracias qué plática tan linda qué conversación tan profunda creo que hoy que es un día sensible para muchas y muchas personas en este momento y entendiendo que es algo pues que va a seguir ahorita se aceleró por una pandemia se concentró por una pandemia pero es la única realidad y es lo único cierto que tenemos entonces vale la pena prepararnos vale la pena entender vale la pena saber y de verdad de verdad vale la pena pues que nos agarre lo mejor lo mejor parados posible porque sí definitivamente son momentos que nos van a marcar para siempre gracias por esta plática gracias por la conversación que sea la primera de muchas con muchísimo gusto que te vaya muy bien muchas gracias Miriam Israel tanatóloga nuestra invitada esta noche aquí a consultorio con esto nos vamos les recuerdo que ya estamos en la recta final de hecho exactamente en un mes en un mes va a ser nuestro máster nuestro día completo completo para aprender mucho más de nosotros mismos para aprender en todos los aspectos y si quieren seguir hablando y si quieren seguir aprendiendo de pérdidas pues va a estar justamente nuestro rockstar del amor Mario Guerra hablando de cómo aprender de las pérdidas de la vida de cómo aprendes y qué aprendes de las pérdidas que te va a dejar de la vida eso entre más de 15 pláticas y 15 conferencistas y 15 especialistas que nos van a estar hablando de todo de todo lo que necesitamos saber en tema pareja en tema salud en tema profesión en tema dinero en tema todo lo que es importante y relevante para nuestras vidas es MasterMua es el 3 de diciembre y los boletos están a la venta en MasterMua.com el lunes martes de la próxima semana se acaba nuestro precio especial de venta así que aprovechen porque ya saben que cuando se acaban estos días se acercan los días de cambio de fecha los boletos que tenemos designados para ese precio vuelan entonces aprovechen 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 toda la información y los boletos están en MasterMua.com con esto nos vamos que tengan una excelente noche de jueves nos vemos la próxima semana en consultorio Mua con Julio Luis García que descansen bye ¡Gracias!